Pero también vemos al mismo tiempo un gran potencial con este proyecto para Elbetas, porque también podría articular tres aspectos importantes. Uno es la producción de estas papas nativas por pequeños productores, la participación de jóvenes que son una gran mayoría en nuestro país y la creciente articulación que hay entre el mundo urbano y rural, expresado en la dinámica de las ciudades, tratando de articular esfuerzos entre los pequeños productores y las ciudades, que serían los consumidores. Una gran tarea es mejorar la participación en mejores condiciones en toda la cadena de producción de papa nativa, que articula desde el eslabón de la producción, transformación, hasta llegar a la industria, y que ellos puedan proveer de papas fritas a consumidores en las ciudades. Entonces, ese análisis que se ha realizado en los municipios que hemos visitado, se ha tocado en profundidad la problemática en la producción de papas nativas. Nosotros no tenemos muchos recursos en nuestro municipio para poder apoyar al sector productivo, más que todo. Falta asesoramiento técnico. Hay que organizarse, ¿no? Si hoy día han participado varios productores, pues quizás esta información tendría que bajar a la central campesina y a las centrales regionales, y recabar a los interesados voluntariamente. Se tiene que llegar a organizarse como una asociación de productores de papa. El desafío que ahora se pretende hacer es dinamizar esta comercialización, teniendo acciones y interacciones con empresas u otras entidades que se quieren de este producto, porque es una gran necesidad para nuestros productores. Hacemos hoy entonces la primera reunión entre productores y la empresa orgánica del sur, aquí en Cochabamba, con el objetivo último de empezar a crear enlaces entre todo lo que es la producción y la transformación. Con esto, queremos que sea el primero de muchos pasos para hacer la aproximación entre transformación, entre la industria y lo que es la producción de papas nativas en el departamento de Cochabamba. Lo que se ha estado viendo justamente hoy con la visita de los productores, y con el Beta, es la coordinación. Eso como una iniciativa y un desafío grande para poder llevar adelante con los productores que son prácticamente las comunidades campesinas que están todavía conservando y produciendo este tipo de tubérculos, y nosotros como orgánica para poderlos industrializar y difundir un poco más allá lo que significan nuestros productos, más allá de nuestras fronteras. Tratar de juntar todos los actores claves de la cadena de valor de papas nativas con un enfoque de desarrollo sistémico de mercados. Eso quiere decir que el sector privado, los productores, los consumidores, estén convencidos de consumir un producto que tiene un alto valor nutricional, es un producto que es patrimonio genético y es un producto también novedoso. Esperemos que encuentre un mercado amplio, tanto aquí en Bolivia como en Europa.